¿Qué es la energía con carga eléctrica? La energía normal, como la luz, se curva y se dobla hacia el exterior, en ondas, hacia el espacio. La energía negativa, como la gravedad o el núcleo de un átomo, se tira en ciclos interiormente, por lo que lo llamamos negativo en oposición a la energía normal positiva y de nuevo, no se trata de carga eléctrica. La energía del punto cero es algo que las razas estelares utilizan con bastante frecuencia, no solo cuando viajan a través del microcosmos, sino también cuando se comunican entre sí a través de distancias. Esta temática, el vuelo del Fénix abordará a través de este vídeo, llamado Energía punto cero. Tecnología extraterrestre. Estos no son conceptos fáciles de entender. Así, imagine que está soplando un globo. Cuando está lleno de aire, tome un rotulador negro y haga puntos en el otro extremo del globo, relativamente cerca unos de otros. Luego, con un par de dedos, apriete el globo en el centro y vea los puntos. La distancia entre ellos ahora se incrementará. ¿Qué significa esto? Bueno, pretenda que el globo es el universo lleno de energía, el aire en el globo, y cuando se aprieta es cuando usted pide prestada energía del universo, es decir, para los viajes espaciales o experimentos con energía negativa en general. Los puntos en el globo significan la aceleración del tiempo. Así que cuando usted pide prestado o roba energía de una parte del universo, esto va a acelerar el tiempo en otra parte. Las consecuencias de esto serán que si ahora relacionamos esto a otro sistema solar, el sol y los planetas y todo lo demás en ese sistema solar envejecerán mucho más rápido y se acelerarán hacia su desaparición. Esto puede sentirse tan abstracto y lejano que no les importa, pero de hecho, el mal uso o uso excesivo de energía negativa, electrogravedad-energía del punto cero es todo la misma cosa, también puede tener efectos catastróficos mucho más cerca de casa. Puede acortar la vida útil de nuestro sol. La electrogravedad no es libre. Si hacemos un uso excesivo o mal uso de ella, esto acelera el flujo del tiempo. Un imprudente uso excesivo podría acortar la vida útil del sol considerablemente y por lo tanto, podría poner a toda nuestra civilización en gran peligro. El uso de la energía negativa debe ser monitoreado y regulado a nivel mundial. Los extraterrestres hacen esto para evitar el uso excesivo, y si alguien en su propia sociedad abusa de ella, luchan en contra el flujo de dicha energía en los circuitos del ofensor para desactivarlo, si es necesario. La preocupación que tienen los extraterrestres es que los seres humanos, empiecen a utilizar la energía negativa, y ya lo hacen, conocen la mentalidad humana. Pueden ver cómo están empezando a utilizar este tipo de energía en la industria de armas, y eso es un no. Muchas razas estelares son muy agresivas en asegurarse de que esto no suceda y salen de su camino para condenar el uso de la energía negativa para armas. Algo que no les gusta para nada es cuando las razas inmaduras comienzan a jugar con este tipo de energía sin tener responsabilidad alguna por ello. En su caso es hecho sobre todo bajo supervisión, pero las industrias de armas no solo están dirigidas por extraterrestres. La mayoría de las personas que están trabajando allí, lo mismo con otros centros de trabajo e instalaciones, son, por supuesto, seres humanos, que, o bien están de acuerdo con las políticas de la industria con la que trabajan, o simplemente no se preocupan por las consecuencias de estas políticas y simplemente lo ven como un trabajo. Esto puede mostrar ser un pensamiento muy peligroso, porque podría tener consecuencias graves si los extraterrestres más avanzados interfieren. Nadie va a destruir intencionalmente a toda la raza humana a causa de esto, pero otras acciones serán tomadas, que harán que las armas se disparen en reversa. Además, se pueden hacer esfuerzos severos para que la humanidad no vaya a poner su pie en el espacio interestelar. Vamos a terminar viviendo en una cuarentena dentro de una cuarentena dentro de una cuarentena. Sí, así es como piensan muchas razas estelares, que nosotros somos en la actualidad, peligrosos. Tenemos mucho que aprender como especie, y no será fácil. En última instancia, por supuesto, cualquier interferencia con la construcción de una industria de armas de la manera que deseen, por supuesto, activará a los extraterrestres, que se consideran los dueños de este planeta. Estas armas que utilizan energía negativa pueden ser utilizadas para la interferencia, y contra las razas estelares bien intencionadas, y podemos tener una nueva guerra espacial. Hay mucho en juego. El problema es que los extraterrestres han mirado futuros probables desde una perspectiva multidimensional, y ellos pueden ver un futuro probable, con cierta de energía construida en él, donde la humanidad es destruida a causa del mal uso de la energía. La electrogravedad no es una cosa negativa per se, sin doble sentido, porque su uso, cuando se hace con moderación, puede tener un montón de beneficios. A pesar de que acelera las cosas en el medio ambiente, también ralentiza las cosas en las inmediaciones de donde se utiliza. Por ejemplo, podría ser de gran utilidad en el campo de la medicina, ya que podría congelar el cáncer, acortar la vida media de los residuos radiactivos con el propósito para hacerlos inofensivos. El problema es que aquí en la Tierra, si algo se puede utilizar para efectos nocivos, es una garantía de que se hará. Esto es algo muy triste, pero muy cierto. Esto no quiere decir que no va a ser utilizado para fines más benévolos también, pero los militares se agarran todo lo que se puede utilizar para construir armas avanzadas y aviones para aumentar su poder negativo. Debido a nuestra arrogancia, también estamos frente a un problema adicional en todo esto, y es que debido a nuestro comportamiento bélico, las razas estelares avanzadas se niegan a enseñarnos los secretos de la electrogravedad. Cuando lo miramos detenidamente, es como una calle de sentido único. ¿Cuánta energía negativa podemos utilizar sin afectar gravemente la vida útil de nuestro sistema solar, y no afectar a otros sistemas solares, años luz, o incluso galaxias de distancia, la forma en que funciona la energía universales? La verdad es que no sabemos, y mientras más nos enseñan las razas estelares, más vamos a absorber el conocimiento y utilizarlo en la industria de armas. ¿Pero, los extraterrestres no conocen los límites? Claro que sí, pero, ¿realmente les importa? ¿Creen que les va a molestar si el sol está muriendo debido al mal uso? ¿Tienen una mala conciencia si los sistemas estelares en otro lugar sufren de lo que ellos y nosotros estamos haciendo aquí en otros lugares? Bueno, ya estamos bastante familiarizados con su mentalidad, así que la respuesta es obvia. Y, lamentablemente, la humanidad en su conjunto no es aún consciente de la electrogravedad, y mientras está siendo más y más mal utilizada con el paso del tiempo, el resto de la humanidad está sentada en sus lechos con las piernas sobre la mesa viendo reality shows y juegos de fútbol, renunciando a su propia energía a favor de los extraterrestres, quienes la absorben. En cuanto más emocionada se pone la persona ante la pantalla del televisor. Una vez más, es bastante triste. Para los humanos, el uso de la electrogravedad acelera el flujo del tiempo. Lo que parece como un viaje de ira, cuando usamos electrogravedad simplemente hacemos correr más el reloj como un vector en esa parte del espacio-tiempo virtual. Sin embargo, los hiperversales pueden converger múltiples categorías de gravedad con el fin de reducir al mínimo el funcionamiento local del reloj cuántico. Esto permite unos usos más finos, contrabalanceados de tecnologías gravitacionales. En el transcurso de más de mil millones de años de tiempo tales métodos han sido refinados, permitiendo multiplicar hacia el horizonte la tecnología hiperversal, por así decirlo. Como resultado, es más seguro, pero como toda tecnología gravitacional, se deduce de la duración total de un ciclo universal. Los hiperversales salen de su camino para demostrar el grado de precisión que puede ser su tecnología en realidad. Por lo tanto, lo que esto está indicando es que, con el comienzo de la nueva era, somos hipotéticamente capaces de llegar a las estrellas en cualquier momento, y hay quienes están dispuestos a ayudarnos con la mecánica alrededor de eso. Sin embargo, dos enormes barreras que nos hemos puesto a nosotros mismos, que nos impiden tomar de inmediato las ventajas de esta situación, y que son, a. La dominación del planeta por extraterrestres. B. Los humanos que están de acuerdo en ser manipulados por este grupo alienígena. Nosotros los humanos nacemos aquí en la Tierra, y este es nuestro planeta, junto con aquellos que una vez nos crearon en primer lugar. Y estos son los antiguos que deciden cuando podemos tener el planeta para nosotros mismos, no los extraterrestres, o sus iguales, cualquier otro impostor e invasor. Los antiguos nos liberarían en el minuto exacto en que nos sacudiéramos a los parásitos de nuestro ser y de nuestro planeta. Sin embargo, los que están dispuestos a darnos la tecnología una vez podemos probarnos a nosotros mismos ser pacíficos y no una amenaza para el resto de las razas estelares ahí fuera, básicamente nos están ofreciendo la energía que es libre y no destruye nuestro planeta, siempre y cuando no estamos utilizándola para la construcción de armas en la llamada industria de la defensa. Hasta ahora, todo bien. Ahora, esta tecnología, o la mayor parte de ella, ya existe en este planeta, gracias a un gran hombre llamado Nikola Tesla. Todos conocemos la historia de cómo sus invenciones, que nos podrían traer energía libre, fueron secuestradas por los poderes fácticos y utilizada dentro del complejo militar industrial en su lugar. Pero aquí está el Kui. Estos seres estelares interesados dicen que quieren enseñarnos cómo viajar en el espacio. ¿Qué pueden enseñarnos? ¿Para utilizar la tecnología para pasar a través de portales estelares, agujeros negros, y tal vez si son realmente agujeros de gusano verdaderamente hostiles? Bueno, no necesitamos saber eso, porque podemos hacer el nano viaje. Así que esto nos hace pensar, ¿cuáles son las intenciones con estos seres estelares que dicen que pueden ayudarnos a llegar a las estrellas? Esta ayuda se supone que vienen de hiperversales muy avanzados, ontoenergéticos, y están diciendo que esta es la forma en que ellos viajan a través del espacio. En primer lugar, si son ontoenergéticos, viajan en sus pensamientos, piensan en un destino y llegan ahí, y no utilizan portales estelares. Ahora, aquellos que todavía están ocupando cuerpos físicos usan puertas estelares, pero ninguno de ellos, ya sea que son ontoenergéticos o que ocupan cuerpos, pueden nano viajar, ya que no poseen el fuego divino como los seres humanos. Así que, ¿estaremos aquí de nuevo ante un engaño? En estos círculos, no hay tal cosa. No a menos que tengan nuestro acuerdo para destruirnos, pero así como están las cosas ahora, hay órdenes superiores de seres que podrían interferir antes de que eso suceda. Es cierto, sin embargo, que seres estelares benevolentes en el pasado trataron de presentar soluciones reales a los gobiernos del mundo, pero fueron rechazados. En cambio, los gobiernos decidieron hacer tratados con razas estelares que tenían la tecnología más destructiva, o tecnología que podría ser utilizada de forma destructiva. Los seres benevolentes que estuvieron aquí fueron los pleyadianos, según ellos mismos. Cuando se dieron cuenta de que los gobiernos del mundo no estaban interesados en las soluciones que pueden ayudar a las personas y al planeta, decidieron hablar con la gente común y en su lugar elegir un recipiente humano para hacerlo. Lo que es cierto, sin embargo, es que somos una amenaza para nosotros y para los extraterrestres por ahí, debido a nuestro mal uso de la energía, incluyendo la energía negativa. Los efectos que tiene la energía negativa sobre nuestro sol y otros sistemas solares por ahí ha sido científicamente demostrado. Recordemos, somos potenciales grandes seres, trabajemos ahora, en nuestras sombras. Avancemos en nuestra conciencia consciente. El vuelo del Fénix se despide hasta un pronto encuentro. Comparte el mensaje y suscríbete. El vuelo del Fénix se despide hasta un pronto encuentro.